Bienvenidos a un nuevo episodio de No Me Importa Podcast, yo soy Ronald Nazar, muchas gracias por estar suscritos a este canal y por esperar todas las semanas un episodio de este podcast que ya va por el episodio número 9 me parece o este es el 9, este es el 10, no estoy seguro la verdad, es que como verán mira, ve para acá, ve, mira, ve para acá, ve, 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 me tiene loco la vino tinta, de verdad estoy desquiciado y estaba desquiciado antes de que empezara la Copa América, ahora después de estos 3 triunfos en apenas 10 días pues es mucha más la locura, estoy muy muy contento por todo lo que está pasando, muy contento porque por fin se le ve una identidad al equipo hablando futbolísticamente, que no venimos a hablar futbolísticamente de la vino tinto, sino de todo lo que hay detrás, yo de verdad creo que es algo que ya había pasado, que nos une a todos los venezolanos cada vez que juega la vino tinto, pero este sentimiento que no empezó en la Copa América, hablando del sentimiento del mano tengo fe, que es como un mantra, un mantra venezolano, se convirtió ya como en un estandarte, una bandera, como un grito de guerra por decirlo de alguna manera, yo estoy de verdad muy 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 contento, yo por lo menos el sábado, que el viernes que va a ser el partido, yo creo que las expectativas están demasiado altas, o sea demasiado altas, se los digo así muchachos, las expectativas están demasiado altas, este podcast sale el jueves 4 de julio, día de la independencia estadounidense, y el 5 de julio es el partido, a las 9 de la noche hora Chile, así que bueno, si ustedes quieren pedir comida ese día, no va a haber delivery, pero uno se los deja, un chistecito, pero bueno, va a ser la locura aquí en Santiago, va a ser la locura en Denver, en Dallas, en Miami, en todo Estados Unidos, en toda Latinoamérica, porque en todos lados hay venezolanos repartidos, y creo que conseguimos por fin algo que nos une, de verdad, o sea, que nos pone en el mismo contexto, que nos pone a remar a todos hacia el mismo objetivo. El episodio de hoy es precisamente del avenotinto, pero como les comenté, de qué hay detrás del avenotinto, para mí hay mucho, hay como mucho sentimiento, muchas cosas reprimidas que ha tenido que vivir el venezolano últimamente, sobre todo con la migración, y aquí esto no quiero que suene a que nos estamos reprochando nosotros mismos, o que estamos siendo mártires, o que somos, ay los pobrecitos, no, no quiero que suene a eso, quiero que suene a lo que realmente está pasando, nosotros somos un pueblo migrante, un nuevo migrante, un pueblo que está migrando por primera vez desde hace 10 años, puede ser, que nosotros no conocíamos qué era la migrada, porque en Venezuela la gente no migraba, la gente iba a estudiar para España, para Estados Unidos, para Europa, y regresaba a Venezuela ya con un título y no sé qué, en Venezuela siempre hubo este estatus de país rico, que obviamente se acabó, pero siempre hubo este estatus de país rico, ¿no? Ahora, lo primero que está pasando con el avenotinto es esto, nos está dando unas alegrías, que como venezolanos las necesitábamos mucho por todo lo que hemos vivido últimamente, por todo, digamos por todas las penurias que ha tenido que pasar el venezolano, porque si hay alguien que ha llevado coñazos, muchachos, los últimos 10 años han sido los venezolanos, y eso es una verdad indudable, ya sea porque el venezolano normalmente se conforma con las cosas que le pasan y el venezolano se vuelve autoinmune bastante rápido, ¿no? Por eso nos acostumbramos al chavismo, que se vaya la luz, el agua y toda la cosa, y por eso es que hay mucha gente en Venezuela que se sigue quedando en Venezuela, esto es una opinión bastante personal, y yo siento que esto, esta identidad vino tinto, este mano tengo fe que se convirtió en nuestro mantra, en nuestro, en, es que yo no sé, o sea, de verdad ni siquiera sé cómo explicarlo, porque es como que está pasando, pero de cierta manera, futbolísticamente, no quiero que esto suene horrible, pero esto quizás sea una explicación a lo que está pasando, futbolísticamente, nosotros no somos una potencia, no estamos ni cerca de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, no estamos cerca, pero en cuanto a resultados, estamos ahí, estamos cuartos en, en, en las eliminatorias, y estamos entre los mejores 8 de la Copa América, eso para mí es un buen, eso es un logro, por decirlo de alguna manera, lo que yo creo que sería un batacazo, un golpe en la mesa, es quedar entre los 4 primeros de la Copa América, como ya una vez fuimos cuartos en la Copa América de Argentina 2011, me parece que esto es un buen momento, porque, mira, tenemos el envión, o sea, venimos anímicamente, de una forma insuperable, tenemos futbolísticamente buenos argumentos, pero, pudiéramos tener mejores, pero, ya vamos a hablar de eso, futbolísticamente, vamos, estamos bien, bien, no diría que estamos excelentes, pero estamos bien, y hay, esta suerte de campeón, no quiero decir, no quiero decir que por esto vamos a ser campeones, yo no estoy diciendo eso, bueno, no voy a almofar a la selección, aunque el mantra más no tengo fe puede con esta mufa y con cualquier otro, es que siento que a la Vino Tinto le han empezado a salir las cosas bien, o sea, no solo, porque hay veces que, había veces que nosotros jugábamos bien, y perdíamos, o jugábamos bien, y empatábamos, o pasaba algo, la famosa venezolanada, ustedes se acuerdan de la venezolanada, la venezolanada era que íbamos ganando el partido 2 a 0, y en los últimos 5 minutos nos empataban a 2, la venezolanada era que veníamos, como pasó en la Copa América esta de Amorevieta, que veníamos de ganarle, en 2016, veníamos de ganarle a Uruguay, y en octavos fuimos contra Perú, si mal no recuerdo, y le sacaron roja a Amorevieta, por un pisotón, no me acuerdo a quién, y de ahí se desmoralizó el equipo, la venezolanada también fue, recuerdo, un fallo de Ren y Vega en Bolivia, para que nos empataran el partido a 1, un partido que de ganar estábamos a un punto de clasificar al mundial, creo que fue el de Brasil, y bueno, estas catástrofes se convirtieron en la venezolanada, o se convirtieron a lo largo en la venezolanada, que ya se hacía cada vez más, era como esperada, como que todos nosotros estábamos, como que bueno, todo va bien, pero en cualquier momento llega la venezolanada, eso me parece a mí que no está ni siquiera en la mente de esta camada de jugadores, no está en la mente de los fanáticos, no está en la mente de los que vemos el fútbol, no está en la mente de los narradores, es como que hay una mística que está envolviendo a la vino tinto, que esa mística solo envuelve a los equipos campeones, y eso a mí me llena de alegría, yo no estoy diciendo, puede ser que el viernes contra Canadá perdamos, pero eso no quiere decir que todo lo que, mira, nunca nosotros habíamos hecho una fase de grupos perfecta de 9 puntos de 9, jamás nos había pasado, y de hecho en esta Copa América solo Uruguay lo logró, y me parece que Uruguay hoy por hoy es la mejor selección de Cosmebol, de Cosmebol, perdón, es la más sólida, es la que juega mejor, es la más fuerte, es la mejor en defensa, es la mejor en ataque, o sea, es como, es la invencible, para mí es la invencible, después yo pondría por ahí a Argentina y Colombia, y más abajo pondría a Brasil, y yo, incluso yo pondría a Venezuela, en el mismo escalón que Brasil hoy por hoy, y esto lo digo muy responsablemente, yo sé que Brasil tiene 5 copas del mundo, yo no, o sea, yo no estoy comparando la historia de Brasil con la historia de Venezuela, para nada, yo lo que estoy diciendo es que las actualidades de cada selección, son bien parecidas, incluso Venezuela está por encima de Brasil en las eliminatorias al mundial de Estados Unidos, eso puede cambiar por supuesto, sobre todo en esta fecha que nos toca, creo que nos toca Bolivia y Uruguay, que está bastante complicado ir a la paz y después recibir en Venezuela a Uruguay, que es una locura, pero aún así, o sea, yo creo que ya nosotros, por lo menos en esta América o en este momento, o sea, que todo tiene su momento, en este momento que estamos viviendo como selección y como fanáticos también, porque yo he visto a la gente demasiado metida con la vino tinto, es como que de verdad hay una fiebre de vino tinto, y la gente tiene fe, o sea, es inexplicable, esto del más no tengo fe es inexplicable y quiero expandirme en eso, porque es que la gente sabe o la gente tiene la convicción de que la vino tinto va a ganar, pero no sabe cómo, siendo bien sincero, por ejemplo, México tiene, México, el partido contra México, México tiene unos jugadores que quizás están un poquito por encima en cuanto a calidad, que los de la vino tinto, tomando en cuenta que estos jugadores de México son bastante regularcitos, pero aún así, la vino tinto se vio en apuros varias veces, pero se ganó un partido, el partido que yo sí vi, como que la gente estaba más confiada, por decirlo de alguna manera, fue contra Jamaica, y le pasaron por encima, la vino tinto fue mucho más que Jamaica, y eso es indudable, pero yo siento que detrás de todo esto que está pasando con la vino tinto, me recuerda solo a una cosa, y fue la semifinal de Copa América de 2011, que perdimos contra Paraguay, y que pasó de todo en ese partido, y nos fuimos a penales y perdimos en penales, pero esa unión que hay con la gente que está viendo el partido, la gente que está allá, es como, a mí me encantaría rebotar esta idea que tengo con otra persona, sobre todo con algunos de mis amigos que, que, también son bien, bien fanáticos de la vino tinto, de mi grupo de WhatsApp, un abrazo, a, a los chicos, y, porque siento que, claro, en ese momento cada quien vivía, vivió su, esa Copa América de cierta, de, de, a su forma, de su manera, ¿no? A su manera, pero yo recuerdo que yo ese partido, me reuní, me fui a una, a un estacionamiento que habilitaron en San Diego, San Diego, Estado Carabó, habían, fácil, 20 mil personas viendo el partido, y, y fue una, yo vi gente llorando, o sea, llorando de verdad, y me imagino la gente que estaba en el estadio, llorando también, ¿no? o los futbolistas, el famoso penal que falló Lucena, Franklin Lucena, jugadorazo por cierto, eh, pero bueno, eh, yo creo que lo que está pasando con la Binotinto es una muestra de que si nosotros nos unimos como país de verdad, sin, sin tintes políticos, o sin, sin este pensamiento de, bueno, los, los venezolanos que se fueron, son mejores que los que se quedaron, o que los que se quedaron son los, son mejores que los que se fueron, eso no tiene ningún tipo de sentido, y lo digo yo que soy muy crítico de los venezolanos que, que se quedaron, y que soy muy crítico de los venezolanos que se fueron para hacer, para hacer lo mismo malo que se hacía en Venezuela, ¿no? Yo, yo creo que esta, esta, esta cuestión de la Binotinto nos ha demostrado que somos un, eh, somos un país extraño, porque yo, yo mantengo esto, nosotros somos un país extraño, pero, con una, una gente muy, muy chévere, o sea, somos un país que, que cuando quiere, y cuando, nos quitamos esa viveza criolla, cuando nos quitamos ese, primero pensar en uno, y, coño, somos un poquito empáticos en pensar en los demás, eh, somos un gran país, o sea, y, y esto, esto suena bastante romántico, sobre todo viniendo de mí, que soy un crítico, soy crítico número uno, y, y que yo he dicho muchas veces que una de las peores razas que yo he conocido en mi vida es la venezolana, porque he visto tantas cosas malas de los propios venezolanos que, que eso vuelve loco a cualquiera, ¿no? Pero también he visto mucha gente ayudando, y vi mucha gente, por ejemplo, vi videos de, de, después de los partidos, de gente quedándose, eh, y a limpiar el estadio, al mejor estilo, eh, oriental, eh, el mejor estilo japonés, coño, eso me gusta, ¿vale? Eso es, eso es lo que debería quedar, eso es, esa es la imagen que nosotros deberíamos dejarle al mundo, y, porque, a este, este es como mi, mi siguiente paso, acerca de esta conversación, y es que, no sé, hay como una vibra, hay como, como algo en el aire, de, de que ser venezolano se está poniendo, no sé si se está poniendo de moda, pero, nos estamos quitando el estigma de que solo salimos a joder, de que, de que todos somos malos, por ahí vi, eh, que le están dando, eh, chance a venezolanos en, en, bares de comedia en Estados Unidos, muy arrecho, con, con, con un renombre, un prestigio bien de pinga, también vi, por ahí que están, en Europa están admitiendo ingenieros venezolanos, que los tratan, bueno, es el primer mundo, pero, lo que quiero decir es que, se están abriendo poco a poco, algunas ventanas, algunas puertas, que, coño, eso me alegra, pana, eso me alegra, porque, al final, yo también soy venezolano, pues, y, y, y coño, me duele cuando yo veo, vainas aquí, que si en Estación Central, no, bueno, una banda de venezolanos, jodiendo, o, o, por ahí, no sé, dije Estación Central, pues, es una comuna, pero que, en Conchalí se robaron un carro, y fueron venezolanos, o, o que la frontera estaba minada de, de, el tren de Aradago, X, vainas que están pasando aquí, por lo menos aquí, en, en, en Chile, y que, es triste, pues, porque no es lo que, lo que nosotros, o lo que yo quisiera dejarle a la gente, eh, o que la gente tuviera ese, como esa percepción de uno, No es lo que uno quisiera, pero es lo que pasa. Entonces, lo cierto es que este viernes, vamos a tener, quizás, uno de los partidos más históricos, de, del fútbol venezolano, y, es un buen momento, para que usted, agarre a su hijo, o agarre a su hija, y, comparte este momento con, ella o con él, porque, esos son momentos que, si se viven en familia, se recuerdan con, así sea una derrota, se recuerdan con, con bastante cariño, yo siento que, los eventos deportivos, unen a, a los países, sobre todo los países, que han llevado tanto coñazo, como Venezuela, y, si ese, si el resultado de ese evento deportivo, es positivo, queda un recuerdo, increíble, eso por un lado, por otro lado, estamos, muy cerca, esto si lo voy a decir, con toda la minutita puesta, estamos, estamos muy cerca, de dar un golpe en la mesa, y de, de una vez por todas, decirle, a toda Latinoamérica, o a toda Sudamérica, que es donde, más se ve un fútbol de nivel, y eso ha quedado, demostrado en esta Copa América, que, nosotros, que hay talentos, de que hay talentos, y de que, tienen que tomarnos en cuenta, y que les vamos a echar vaina, futbolísticamente, futbolísticamente hablando, vamos a echarles vaina, un buen rato, porque, ahí está la generación de releo, el Tuti Andrade, jugadorazo, está Erick Ramírez, un jugadorazo, está Aramburu, que tiene 22 años, o sea, no solo lo que está pasando, con jugadores establecidos, ¿no? Sino, esta generación de releo, esta generación, que se está gestando, que están viendo minutos, con la selección, me pone más loco, todavía, porque, es gente, que seguramente, va a terminar en Europa, en clubes buenísimos, y eso, es, el futuro, que yo quiero ver, sobre todo, futbolísticamente, hablando del país, ya con, temas políticos, y tal, ya vamos a hacer un podcast, de lo que puede pasar, en Venezuela, si gana, este tal, Edmundo, que es el, aprovechando la colita, para meter, para meterles un poquito, de lo que viene, para el canal, no me voy a extender, hablando de política, ni nada por el estilo, este episodio, es, de la vino tinto, y, quiero que, hagamos una genquidame enorme, para que la vino tinto, que, que terrible es, hagamos, que, de verdad, lancemosle buena vibra, a, a estos chicos, que de verdad, están, dándole una alegría al país, porque yo creo que, no hay un país, que necesite más una alegría, en este momento, que nosotros, de verdad, somos como los, somos como Anita la huerfanita, o sea, de verdad, necesitamos una alegría, pero urgente, estábamos feos para la foto, con las alegrías, de verdad, de verdad, te lo digo, y, bueno, estos nueve puntos, que han sabido, como si la gente, se hubiese ganado, el Kino, como si se hubiese ganado, la lotería, porque, coño, es una alegría, o sea, de verdad, ganar, yo estaba escuchándolo hoy, en el podcast de Led Varela, que dice que ganar es uno de los, cuando tu selección gana, o cuando tu equipo gana, es un sentimiento, tan visceral, que hasta da vergüenza, admitirlo, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque, es un sentimiento, bien extraño, o sea, bien, bien llamativo, bien, como bien propio del ser humano, el ser humano de por sí es egoísta, entonces, ganar es como, una sensación de satisfacción, es bien raro, es bien raro, y nosotros como venezolanos, yo hice un video en estos días, hablando de eso, y en, mi tiktok explotó, por cierto, vayan a seguirme en, arroba ronaldnazar, rrr, que dije, que nosotros los venezolanos, no estamos acostumbrados, a levantarnos un lunes, con una alegría de ese tamaño, no estamos acostumbrados, a ser primeros en, casi nada, o en casi nada positivo, entonces, cuando estas vainas pasan, uno no sabe, como reaccionas, y uno a veces se alegra de más, o a veces uno, eh, lo toma por el lado de, del triunfalismo, y, o sea, es como que, de verdad, como ganamos tan poco, nos cuesta, eh, saber manejar esa victoria, o saber ser un buen ganador, no sé si me explico, por eso es que a veces, usted que no es venezolano, y está viendo este episodio, que debería ser rarísimo eso, eh, pero bueno, bienvenido, suscríbase al canal, por eso es que el venezolano a veces parece sobrado, y no es que somos sobrados, es que no sabemos cómo ganar, o sea, cuando ganamos, es muy extraño para nosotros, pero nada, lo cierto es que, este viernes, tenemos una cita, con, el destino, una cita con la historia, y yo espero que ustedes, acompañen a la selección, porque los chicos lo están haciendo bien, y, lo mínimo que se merecen, es que, uno no esté ahí, chicos, y los acompañe, y, y así pierdan, uno se siente orgulloso, de lo que hicieron, porque están abriendo puertas, que nosotros no habíamos abierto, eso es la verdad, las otras generaciones, no habían abierto tampoco, eh, están, están generando un respeto, que, que nosotros no conocíamos, hoy, estoy hablando con varios compañeros, del trabajo chilenos, que, me dicen, en, Venezuela le puede, eh, le puede jugar de tú a tú, a cualquier selección, y eso jamás me lo habían dicho, eso me, me hace sentir bastante orgulloso, entonces, nada, estábamos viviendo la locura, esta locura vinotinto, que, yo, si fuera por mí, yo la viviría toda la vida, todos los días, eh, creo que, no hay una época, de, así, incluso hasta cuando perdían, yo era un, soy un enfermo de, de la selección, bueno, tanto así que me lo tatué, muchachos, miren esta vaina, bueno, es que no sé si se ve, después yo les muestro, les voy a mostrar un, una foto, aquí les dejo una foto, de, de mi tatuaje, yo me tatué vinotinto, y yo soy bien fanático, de verdad, y, nada, yo creo que, eh, la vinotinto, me ha dado, muchas alegrías, y, muchas rabias, muchas arrecheras también, pero, de eso se trata, ¿no? eh, yo creo que con eso estamos bien, vamos a ver cuánto llevamos, no vale, estamos súper bien, estamos súper bien, eh, el viernes entonces, mañana, este episodio sale, el jueves, eh, yo espero que ustedes, al igual que yo, bueno, voy a hacer una invitación, a todo el que quiera, todo el que esté por San Miguel de la Cisterna, quiera, ver, este episodio, este, perdón, este, juego en mi casa, el viernes en la noche, puede hacerlo, puede, puede aceptar cualquier persona, tiene que traer algo, eso sí, pero, es más chicos, sí, vamos a lanzar ese, el viernes, yo voy a ver el partido en mi casa, los que quieran venir, están invitados, y si, usted está viendo este episodio, después que jugó, Venezuela y, Canadá, y la BNUDENTO ganó, los invito a ver el otro partido, que también va a ser en mi casa, ahí se las dejo, este ha sido, el episodio número 9, de No Me Porta Podcast, es un episodio, bastante disperso, y, y, no sé, visceral, de fanático, de fanático loco, sin argumentos ni nada, pero, con unas corazonadas, bien, bien heavy, ¿no? Muchas gracias, por quedarse a ver, el episodio completo, yo, tengo, unas redes sociales, que me gustaría, que ustedes vieran, y que ustedes siguieran, y que se vacilaran, mis videitos, que hago por allá, y por ahí viene un canal, nuevo, un canal de YouTube, nuevo, que también, les voy a pedir, que vayan siguiendo, que se llama, Hablemos de Plata, no voy a salir yo, pero, voy a hacer video, donde, les voy a, dar algunos tips, para que ahorren plata, para que, sepan, que hacer con el dinero, cuando lo tienen, como buscarlo, y todas esas cosas, eso viene por ahí, el canal se llama, Hablemos de Plata, y espero, que les guste, y que se puedan suscribir, también, bien, si, ya a estas alturas, he, creado el canal, y empecé, a subir algunos videos, que ya tengo listos, les voy a dejar, el cintillo, si no, vayan a, el canal, Hablemos de Plata, les agradezco mucho, por haberse quedado, al canal, al episodio, suscríbanse al canal, denle like, comenten, díganme ustedes, cuál creen, que será el resultado, en el partido, contra, Canadá, yo tengo mucha fe, y les voy a dejar, les voy a dejar aquí, mi resultado, mi resultado va a ser, 2 a 0, a favor de Venezuela, y vamos a pasar, a la semifinal, y en la semifinal, veremos, pero mientras tanto, vamos contra Canadá, vamos, gracias.